Paleta, dame paleta Daddy Yankee, para el mundo W, Lurituns, Daini, pa'l mundo En mi barrio se venden que ve yo ni 10 pesetas Grita, paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más centro Dile, paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y mamá rompa la dieta Jack, Jack, Jack Mami te vio con el nevo, la paleta caneo Si tienes brazos de azúcar, el dulce es obligao Vamos como esperao, yo no te he palagao Vete en el diamétrico, a su paleta y campioa Jumping, jumping, como el monkey La nena se apura, a su calzulica, bronqui Se derrita en tu boca, ni en tus manos, ni en tu combi Jumping, 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 jumping Yo controlao, le pasamos por lao Vete en el diamétrico y me enseñando a caer tu, 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 ba El mi go, go down, comido un rap por lao Con la bala, estamos a mi te doy yo, no, no, no En mi barrio se vendía en TV y yo mi día peseta Grita, paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más centro Dile, paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y no me rompa la dieta Paleta, dame paleta No lo pienses más Sé que tú quieres Déjate de Guille Y cuídate donde te pillen Mujer, no lo pienses más Sé que tú quieres Déjate de Guille Cuídate donde te pillen Dale, sobra, en la cuenta ya está cobrá No me le celebro con más da Llego el papalán En la mía bien galán, galán No vamos dulces si se van Chúpale ahí, mami Así, así Chúpala, chúpala sin miedo Chúpala, chúpala sin veces En mi barrio se vende entre rellón y ya peseta Grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y mamarrón pa' la dieta Paleta, dame paleta W sobreviviente con Yautel El dúo dinámico en directo Looney Tunes, Daddy Jacky, D-Y Pal mundo, pa' Puerto Rico, pa' los latinos Simplemente, y pa' el mundo Daini, Tilo, es la tercera canción Directa, dígame Paleta pa' todo el mundo